La Hora de Alabar a Dios Te amo Señor e invoca su nombre, levantando tus manos, entregándote totalmente a Él. Permítele a Jesús que te entregue su corazón y lo cambie por el tuyo. Así tu corazón será el corazón de Cristo que está en tu pecho. Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle te amo Es hora de invocar su nombre Es hora de glorificarle Es hora de glorificarle Es hora de invocar su nombre Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos Te amamos Te amamos Hoy todos juntos Hoy todos juntos Te amamos Invocamos Invocamos tu glorioso nombre Te amamos 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 Invocamos tu glorioso nombre, invocamos tu glorioso nombre, invocamos tu glorioso nombre. Gracias por ver el video.